...del primer coso, mira el tiro humo, el va para allá ahora Ya lo maté No lo maté No lo maté Oh, lo mataste Mira, ahm Mira, mira la bala Tienes una del 3 ahí Como hasta que quede bien para ti mismo ¿Dónde te refreco? No lo bebi Te dije, tú no entiendes, tú no entiendes lo que significa Toma la mitad de algo y déjamelo tramitar ¿Cómo que se, cómo tú, cómo tú entiendes eso? Perdón, no debí de beberme tu mitad de refresco, sí, claro Sí, sí, perdón, no debí de beberme la mitad de tu refresco Sí, pero a ti te dan tus golpes ahora y ahorita te dan tu otro golpes Eso, eso Ah, bueno, eso es otra cosa A mí nada más me están dando golpes y yo he tenido que recibirlo así ¿Qué le pasó a usted, Dani? Qué recaída tuvo, ojalá que no sea que te dio COVID o ojalá que no se haya muerto nadie Ojalá, vamos por ese drone, vamos por ese drone, míralo allá atrás en 190 290, 290 que diga ¿Lo ves? Mira gente allá abajo donde van caminando en el campo abierto en el 245 2, ¿nos ves? Van como para el Eldro 250, están en el 250 en el campo abierto Están detrás del árbol amarillo Déjame bajar un poquito para cubrirme con los árboles Él viene para el Eldro Espérate Me dio dos tiros a uno Me pegué Cuidado que tiene un card Un lado, otro un B Dale Ahora yo quiero ver ¿Dónde está el otro? Está tirándole humo Ahí detrás del primer coso Mira, él tiró humo, él va para allá ahora Ya lo maté No, lo maté Lo mataste tú El AW me lo cogí Dejo un SLR ahí Con una del cuadro Trata de hacer lo posible para que con Me dieron un tira Espérate que me quedan de un tira Yo te voy a averiguar ahora Aquí se rompió una taza Cada quien para su maldita casa Cada quien a su maldito juego Ya ves, ya ves, ya ves De la casa del 230 Son de las casas grandes Creo que De esta casa de ahí Si te veo Esa tumba Ahora si estoy Ahí lo veo, ya lo veo Ya te vi A tu maldita madre Hay uno abajo Hay uno abajo Hay uno abajo, no No, no puche Están los dos abajo No, no No, no cambia nunca Tira otro Tira otro Tira otro Tira otro Gracias a Dios La familia todo bien Y la salud física bien Dime Tiro el drop para acá Para la derecha ¿Cogiste el SLR? Si Ahí lo veo Ahí va No, no No calcule la La Torre ¿No estás viendo? Le doy dos tiros Hay que me besa Yo voy a hablar contigo ahora Tu m****** Dale, dale Sígueme disparando Vamos a pelear con ellos Vamos a pelear con ellos La cuestión es que no podemos estar parados aquí porque nos pueden disparar Viene de llegar alguien de atrás entonces lo tenemos yo al frente y una gente atrás Dos horas para llegar a mi casa Yo iba a coger los tigres porque yo vi que uno de ellos tenía un silenciador en el silencio De los que matamos en la calle Aquí los veo a los dos Vienen como para acá en la casa azul En la casita soleta que está aquí Están por ahí afuera Ahí se metieron Se metió uno Pero el otro es de arriba de nosotros El otro es de arriba de nosotros Ellos los dos están ahí adentro de la casa Miraron a donde salió uno Le metí mano, espérate, con la ametralladora Uno, dos, tres Pues yo te dije que... Este va a disparar Dos tiros en la cabeza le metí Lenny, el drop cayó un poco más para acá del otro ¿Oíste? No, yo sé, ya lo vi Vienen a buscarlo El air drop no funciona el buggy Este buggy tiene una goma mala Cualquier cosa, déjase a ver Tenemos gente aquí al lado de nosotros Por el 350 Llegaron ahora mismo Van a entrar a la casa ¿A la casa tuya? Ajá, entraron Entraron, 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 entraron Ya, ya murió, espérate, no entres, que tenía una granada Ya, ya murió, espérate, no entres, que tenía una granada Ya, ya No, ya se me fue, lo perdió, lo mataron Diablo, coño Llegó otro Llegó este, tiene la roca Está detrás del camión, le di durísimo, galán Está detrás del camión, afuera Dale, dale, que está allá afuera, el camión Le di duro, pero está esperándotelo Estoy echando para atrás Fíjate que hay otro más de este lado Está vacío Dale, que está vuelto una mierda Está llegando a alguien más Estoy detrás de una piedra Ese tiene tu grosa Maté a este, no, pero me llegó otro para atrás Ay, me estaba disparando de aquel lado Estábamos para adentro de la casa Está la grosa ahí en el piso, galán Está ahí la grosa, y creo que tiene el caco del tren Creo que se lo rompí Nosotros tenemos gente adentro de Puchín, ¿qué oíste? Tenemos que asegurarnos de ellos primero Tenemos un pedacito de zona Después de ahí, entonces nos aseguramos del resto que está afuera Tienen Ah, no, se van No, eso se van Ok, tenemos gente aquí a mano 350 No se si lo mataron Pero tenemos gente al 350 Ahí viene uno Tenemos uno cerca de nosotros Yo le doy un tiro al del balcón El amigo de él estaba ahí en la escalera No, espérate, que tenemos gente aquí al 3-10 Aquellos van a comenzar a moverse Si quieres, está atento a ellos En la ventana, me tiré Y tenemos gente aquí al 250 Y ellos Va a venir por aquí, por la izquierda Sí, pero ellos están safe si se meten en una de esas casas por ahí Seguro, porque esas casas están fuera de la zona Cuidado Los de me fueron aquellos, mano Bien, la me tumbó Estoy aquí en la escalera Me dio en la cabeza Tenemos que entrar por la derecha, ¿verdad? Nos sale mejor por ahí Ah, menos Espera, hay bala del 5 Necesito un chaleco No, nosotros estamos bien por aquí Es que tenemos que entrar galán Lo que tenemos que tratar de matar a estos que están aquí ¿Sos de la izquierda? Uh-huh ¿Qué va, Len? ¿No me puedo dar en el de aquí? ¡F***nazo! ¿Hay un chaleco por ahí? No No sé si Mira, aquí hay uno de la alfa 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 20 segundos, Lenis No, pero Dios mío ¿Dónde es que está, maldita c***a? No puede venir Bueno Creo que sí puedes venir Vendí un prontito Y nos tiramos por la ventana Estamos en el lado core No nos tiran Mira, tumbaron a la c***a Me tumbó Ok Voy a tirar humo Para que nos vayamos Pero lo vas a hacer ahora Y nos vamos a meter De una vez Ahora Ah, ya vi dónde que está El c***o Ya tú sabes Están aquí en la casita Sí, pero tengo unos cabrones No maté Maté Hay otro más Fuera de la zona Ok Me encargo de estos Que están aquí Si piensas salir Me quedan dos, galán Nos quedan dos Tienen que ser aquellos Los que están de acá al lado ¿Qué es tu eres? ¿Tú mataste? ¿Ese que estaba ahí? Maté el que estaba atrás Nada más queda uno ¿Dónde está? Mira aquí al frente de nosotros Ok, ya lo vi Esa granada cayó Perfecta Arriba de mí Y esa que yo le tiré a él Bacana, man Lo le di Ábretele por la izquierda Ábretele por la izquierda Que yo no tengo casco Yo no tengo casco, chulo Ahí le di un tiro Me le voy a abrir Muerto Bien Nice Mierda, que he sufrido Esta partida Tú venía dándole por aquí Tú venía dándole por ahí 5 kilos Yo... 8 Sí, la grabé mejor Sí, grabé Ok Mierda, que he sufrido